para siempre fuera de este hijo de Dios suelta la espalda suelta la columna de este hijo de Dios totalmente se van para adentro del abismo totalmente contra su reino su espalda es totalmente libre y sana totalmente sale todo el mundo del orden de este hombre para siempre dolor para siempre esto me queda libre de eso en nombre de Jesús mi señor fuera de este hombre totalmente fuera todos se han arrancado de raíz de ahí todos se han arrancado desprendido en el nombre de Jesús de raíz y me aparento del abismo con todo su reino en el nombre de Jesucristo mi señor donde canta el libre contra el libre y sano totalmente si hay serpientes se desarrollan en el nombre de Jesús de la serpiente y aparento del abismo en el nombre de Jesús si tienes demonios en la esposa la serpiente se va en el nombre de Jesús de la esposa se va a la serpiente desarrollada se desarrolla de la espalda en el nombre de Jesús se desarrolla de la espalda en el nombre de Jesús yo aparento del abismo en el nombre de Jesús junto a su reino llevan todos los dolores de este hombre como que queda libre de dolor de la espalda libre de su cuerpo libre de enfermedad libre de demonios en el nombre de Jesús libre y sano para la honra y gloria de mi señor Jesús de Nazaret libre y sano para la honra y gloria de mi señor Jesús de Jesucristo no te pecan ni demonios ni nada en absoluto tienes que irte fuera de ahí para siempre fuera 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 ¿tienes tu derecho legal? ¿derecho legal sobre este hombre? ¿derecho legal? ¿tienes tu derecho legal de ahí de este hombre de este hombre ahí para no irte ¿sí? ¿pecado de él? ¿por pecado de él? ¿sí? ¿pecado de él? wow lo que tú dices lo puedes sustentar tú al tetra de Jehová como verdad ¿el demonio anterior se fue? ¿el demonio que estaba en el anterior se fue? ¿tú eres un demonio nuevo? ok para la cabeza el número de eso para la cabeza el más común de ok ¿tú conoces bien la palabra de Dios? ¿tú sabes que este hombre este hombre se fue perdonado? ¿tú sabes que este hombre le pidió perdón a Dios por los pecados de él? ¿no fue perdonado? tú estabas por ese hecho tú estabas por esa causa por esa razón estabas tú ahí por esa causa ya se quitó pero fue perdonado quiere decir tu trabajo se acabó en este hombre y el tiempo de marcharte este hombre recoges tus cosas este hombre no dejes nada en él ni familia y te marchas por ahí para siempre el nombre de Jesús para siempre vete ahí fuera de este hombre tienes que irte a ver ¿qué crees? este fue tapo pecado pecado del ¿correcto? tapo pecado del pecado del o brujería ok vamos a aclarar aquí vamos a aclarar aquí lo que me tiene confundido para la cabeza el número de eso para la cabeza ok tú tapo pecado del ¿por brujería? fuiste invierto por brujería ¿está por los pecados de los antepasados? pecado del antepasado ok lo que tú se lo puedes sustentar tú ante el trono de Jehová como verdad lo que tú se lo puedes sustentar tú ante el trono de Jehová como verdad ante el Altísimo Supremo que es verdad lo que tú dices ¿está tú por pecado antes del pasado? ¿sí? ok pero tú conoces la palabra de Dios muy bien tú sabes la palabra que hizo Jesús en el Calvario es una obra perfecta completa tú sabes eso y fue sellado con el preso de sangre con la sangre del Cordero tú sabes eso tú sabes que Jesucristo llevó todas las maldiciones en su cuerpo porque escrito tan maldito que hay colgado en un madero Jesús hizo maldición en un madero Jesús hizo maldición para que la maldición quedara en el Jesucristo esto me hace cristiano a pertencer a Jesús ya Jesús llevó esa maldición esto me hizo culpar los pecados de los antepasados la maldición se quitó tú sabes eso esa maldición se acabó tú sabes la palabra de Dios esa que es así de truco está en este hombre de Jesús pagó de Jesús pagó una cruz del caballo Jesús fue crucificado en la cruz del caballo ya pagó la paga el pecado de muerte ya Jesús pagó tu trabajo se acabó en este hombre se acabó fuera de este hombre el nombre de Jesús ya te vas todo ok tú eres el compadre de los respaldes los respaldes de este hombre ok ok recuérdese todo ok fuera de ahí el nombre de Jesús listo tienes que irte yo te expulso en el nombre de Jesús mi señor para entrar ahí con tu reino de este hombre fuera de ahí fuera 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 ¿qué piensas? tienes que irte no hay opción no hay opción a ver dime tú demonio ¿cuál es tu justificación? ¿cuál es tu justificación? si ya Jesús lo justificó a él antes de tu un derecho legal estará en este hombre tu justificación era que el pecado el pecado el pecado el papá fue en el pecado tu justificación estará en este hombre era esa tu justificación era esa eso no es claro nosotros no estamos en este hombre pero ya Jesús lo justificó en la cruz del caballo Jesús pagó ya Jesús lo justificó ahí tú vas a ser libre ¿ya sabes lo que vas a hacer? ¿ya te vas a ir? ¿ya sabes lo que vas a hacer tú ahora? ¿no sabes lo que vas a hacer? ya Jesús lo justificó tú sabes la palabra de Dios ya Jesús lo justificó en la cruz del caballo tu justificación ya quedó nula porque ya Jesús pagó el castigo Jesús lo llevó ¿entiendes eso? ¿o no entiendes? ¿qué no entiendes? demonio escúchame bien en el nombre de Jesús escúchame bien ¿qué tú no estás entendiendo? ¿qué no entiendes? yo sé que estás amañado en ese cuerpo muchos años en ese cuerpo muchos años muchos años en ese cuerpo toda la vida toda la vida en este hombre toda la vida destruyéndolo a él familiares toda la vida esa es la razón que tú quieres estar en este hombre porque estás amañado en ese cuerpo estás tranquilo en ese cuerpo estás acostumbrado a su cuerpo tú no te quieres decirte cuerpo pero eso no depende de ti tú sabes que esto se acabó ni de mí depende de lo que diga la palabra de Dios lo que diga la palabra de Dios y tú sabes lo que dice la palabra de Dios ya sabes lo que dice para Dios así que recoges tus cosas a este hombre en el nombre de Jesucristo y te expulso ahí fuera para siempre desocupa este hombre fuera tienes que irte no hay opción no hay opción no hay opción tienes que irte no hay opción tienes que desocuparlo ya lo vas a desocupar ¿te estás yendo? entonces hay algo más hay algo más contigo porque tú sabes la palabra te de algo más hay algo más ahí que tú no has revelado hay algo más ahí te de algo más que tú no has ido todavía te voy a preguntar te voy a dar una pregunta ¿tú tienes derecho legal sobre este hombre? ¿tienes tu derecho legal tú estás en este hombre? el nombre de eso respondes sí o no ¿tienes tu derecho legal o es un pecado no confesado o algo pasó que tú te de hecho y ya está en este hombre? un momentico un momentico tú me vas a aclarar de haber algo algo de más porque tú sabes en la palabra de Dios que tú estás por pecado de los antepasados generacionales ya eso se destruyó en la prueba del cabario tú sabes eso y tienes que haberte ido tú y este hombre porque hay algo más ahí escondido algo más escondido en este hombre o estás por brujería que le hicieron el papá mamá le hicieron brujería a ellos le hicieron brujería tú y te enviado por brujería a ellos a ellos correcto no, no te lo aconseguir todo es diferente entonces la única forma que te hagas tú es que esa brujería se cancele se anule de hecho tú estás por esa brujería si no se volvieron tú no estás con esta persona ok la voy a cancelar a este hombre ok la voy a cancelarla yo en el nombre de Jesucristo cancelo todos los conjuros que le hicieron al papá mamá familiar de este hombre que haya caído a este hombre a Rodrigo todos esos conjuros rezos oraciones demoníacas en el nombre de Jesús todos los cancelos todas las cancelos le saco todas las agujas se hicieron muñecos le saco todas las agujas en el nombre de Jesucristo le dieron comida bebida le saco todos las anulo todos sus conjuros los anulo el nombre de Jesucristo toda esa brujería todas en el nombre de Jesús todas las cancelos todas las cancelos todas las cancelos demonios se acabó se acabó se acabó se anuló todo ok demonios ya sabes lo que vas a hacer ya sabes lo que vas a hacer ya irte yo en el nombre de Jesucristo te envío ahora para dentro del abismo con tu reino ok bueno fuera de este hombre hombre queda libre ya fuera de ahí esa brujería se rompió esa orden que te dieron a ti se anuló tú estás cumpliendo tu trabajo ahí tu labor ya se anuló así que te da el nombre de este hombre fuera de ahí para siempre fuera de ahí este hombre es libre fuera de ahí tú eres libre el nombre de Jesús libre fuera de ahí rápido fuera tienes que irte fuera de ahí rápido ahí te expulso el nombre de Jesús de este hombre la brujería se anuló ese pacto de brujería que hicieron aunque sea un pacto fue un pacto de brujería todo se anuló el pacto de sangre de Jesucristo en el club del caballo fue suficiente anuló su pacto de brujería que la enganchó y todo lo hicieron tienes que irte démoslo fuera de este hombre el nombre de Jesús fuera de este hombre tienes que irte hay algo más escondido ahí para ver el nombre de Jesús